Hola, hola chicos y chicas, yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Y yo soy Laura y adivinad estas gafas molonas, ¿de quién son? Mías, se las he prestado yo Y estas queridas orejitas de gatito también chicos Venimos con nuestro mejor atuendo, ¿vale? Para ser simpáticas a nuestra casa Exactamente chicos, porque sabéis dónde estamos, ¿no? ¿Os suena esto? ¿Os suena este paisaje? Hemos vuelto a venir a la casa hacker a pedirle perdón a J4 que nos vuelva a dejar entrar en casa Laura, vamos a hacer como yo te he dicho, ¿vale? Es que hemos ensayado esto, chicos, mirad Cuando apegamos al timbre vamos a hacer como que esto es el timbre, ¿vale? Mirad ¡Dindón! H4, abre la puerta y mirad lo que hacemos H4, perdónanos Pero no me pongas el pelo en la cara Es que es muy bajita Ponte de rodillas, hay que arrodillarse chicos Y hay que decirle H4, lo sentimos mucho No queríamos hacerte sentir tan mal Pensábamos que la travesura no iba a ser tan gorda Y al final pues sí que ha sido gorda Laura Exactamente, pero creo que no hace falta que nos arrodillemos tanto Como hace un poco así No, Laura, hay que arrodillarse, mira Se me ha puesto la pierna hasta negra Hay que arrodillarse porque H4 está súper enfadado Nunca le había visto tan enfadado en mi vida A ver ya, es que hemos hecho una cosa muy mala Prometeo por lo que ha contado H7, chicos Porque nosotros ya hemos ido a hablar con H4 dos días H7 nos ha dicho que Prometeo se la ha liado un montón Se ha presentado aquí en la casa Lo iba a echar del ministerio hacker Casi lo echaba por nuestra culpa Porque hemos borrado archivos confidenciales Y tuvimos que ir después de que H4 nos echara de nuestra casa Sí, sí, chicos, mirad De nuestra propia casa que veis ahí H4 nos ha echado Y hemos tenido que ir a vivir a mi casa Laurita allí conmigo y con H7 Qué incómoda estaba, ya hace un calor Laurita necesita su maquillaje porque va a la feria Exactamente, no puedo cambiar mi ropa No puedo nada Estas son camisatillas sucias que tiene Sarita Queen del pijama Exacto Y H7 nos ha animado para que vengamos a pedirle disculpas a H4 Sí Creemos que es el momento, chicos Así se nos ha dicho que es el momento Que H4 va a estar receptivo Pero que tengamos mucho tacto Que no seamos muy... Bruscas Exacto Y que, bueno, ya me he puesto las orejitas Que ya sabéis que cuando hay alguna emisión importante Me pongo las orejas de gato Y ahora os he puesto estas gafas que se las he dejado yo Porque son como muy angelicales Pues a mi H20 me regaló unas iguales Así que te lo he regalado unas a ti y otras a mí Imposible Que sí A ver, chicos Bueno, estamos aquí ya en la puerta de casa Que estamos escuchando muchos ruidos Laura, creo que me voy a echar atrás, eh Toma la cámara ¿Qué dices? ¿Pero por qué te vas a ir? Laura, ¿por qué no? Porque nunca había visto a H4 así Creo que nos va a echar... Que no me quiero a ningún lado Que tengo que entrar Pero necesito cambiarme Ducharme Necesito coger mis maquillajes Laura, creo que H4 no nos va a perdonar Me da igual Necesito ir a la feria Y pintarme y comerme mi flor de feria Y mis pendientes de feria No puedo estar un día más así Bueno, venga, vamos a intentarlo Necesito entrar en casa ya Tengo todas mis cosas ahí ¡Hasta mi móvil! ¡Eh! Ha llegado el correo ¿Te llega la madre? Todo está a nombre de personas que no conozco ¿Todo es gente que no es de esta casa? Se han equivocado Alveo, grama pizzería me gusta a mí Eso sí Está muy rico Ya ni nada más Oye Pues lo vuelvo a devolver Le copillas el buzón Y lo vuelves a dejar ahí Va, chicos Voy a entrar Voy a entrar Estoy entrando Ya estoy dentro Oye, ¿dónde vas? Ya me dejas aquí sola Maldita sea Ven aquí ahora mismo Como abro la puerta Y no estés ahí Ahora mismo me voy a enfadar No abre nada No abre nada Nadie A ver si no me está A ver, voy a pegar otra vez Es H4 ¿Por qué estaba en la puerta? Parece que estaba esperándonos Ahora sorpresa, vale Una, dos y tres ¿Qué hacéis aquí? Pues hemos venido a H4 A pedirte disculpas Porque hemos hecho el mal Pero te queremos El ritual El ritual Venga, venga Una, dos y tres H4 Disculpas Perdón No queríamos borrar los archivos Aunque somos traviesas Pero no lo vamos a borrar Pero, Sarita, ¿cuílo es más? No, H4 Ya no lo vamos a volver a hacer Chicas, ¿sabéis lo que habéis hecho? ¿Qué? ¿Sabéis lo que habéis hecho? ¿Qué? Me habéis borrado todos los archivos de Prometeo He tenido que estar toda la noche Recuperándolos sin poder dormir Y encima no sabéis lo peor Ha venido aquí Prometeo Y me la ha liado ¿Qué? He estado de decir que por qué se ha borrado todo Y yo le he dicho que no se preocupara Que yo lo iba a recuperar Que ha sido un problema mío Encima he tenido que exculparos O sea, no le he dicho que habéis sido vosotras Os digo la verdad, chicas Estoy muy enfadado No podéis estar aquí Porque Prometeo está muy enfadado Lo siento No podéis entrar en casa Pero es que H4 Yo es que necesito No, 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 no ¿Dónde vas? Es que yo necesito irme a la feria Oye, H4 A lo mejor es que yo me equivoqué Y borrando una cosa que quería única Lo borré todo Se me fue un poco el dedillo ¿Será porque eres torpe? Es que te dije, Sarai Te dije que no tocaras nada Por eso te lo dije Claro, te equivocaste porque lo tocaste No lo teníais que tocar ¿Por qué lo tocaste? Ahora mira lo que me he caído en mi cima ¿Y sabes lo mejor de todo? ¿Qué? Que Prometeo me ha dado esto Para que os féis así ¡Aaah! No, es que yo tengo que ir Porque es que tengo que ir a la feria Y tengo que coger mi móvil No, no, no ¿Cuándo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Fuera Fuera ¿No nos vas a dejar entrar? Ahora entiendo por qué Prometeo me entregó esto Me dijo que con esto Podía hacer que no entraran las personas a casa Y es verdad, mirad, mirad, mirad ¡Ay, ay, 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 ay! H4, por favor Te estamos pidiendo perdón Tampoco es tan difícil decir Vale, chicas Acepto vuestras disculpas Chicas No puedo aceptar vuestras disculpas Lo siento Habéis hecho una cosa muy mala El que está enfadado de verdad Es Prometeo ¡Ay, Dios! Pero vamos a ver Yo creo que Desconecte las cámaras Y si no nos veis Podemos entrar ¡Es verdad, es verdad! ¡Aaah! Laura, Laura A la de tres A la de tres entramos, ¿vale? Una Dos Y tres ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Ahora, qué hacemos? Espera Creo que es escalar Estuve dos días Yendo a un sitio de escalada Pero tú, ¿qué vas a saber escalar, Laura? Si tú no has escalado nada en tu vida Chicos ¿Qué sabes? Yo sí he escalado el Kilimanjaro Un montón de montañas rocosas Pero Laurichi No sé que eso está un poco sucio, ¿no? Venga, anda, pon el pie ahí Y si pongo el pie aquí, lo romperé Pon el pie primero aquí Y tú eres alta Venga Ahí, perfecto, Laura Ahora la otra pierna aquí No puedo más Venga, una Dos y tres Dame, anda Que eres torpe La verdad que esos dos días de escalada No sirvieron para nada Venga ¡Vale, pon el botón ahí! ¡Oye, déjanos de entrar! Aquí no se puede entrar Fuera de aquí ¡Ay, ay, ay! Laura nos ha pillado Maldita sea ¿Pero y ahora cómo entramos? ¿Dónde entramos? H4 Eh Hay que intentar Fuera de aquí No me voy a ir a ninguna parte ¡Sari, sai! ¿Hay otro sitio para poder enterrar la casa o qué? Claro Tenemos que entrar por el acantilado ¿Qué acantilado? Por donde se caen las pelotas siempre Y tenemos que ir a recogerlas Ah, ya sí Pero por ahí está un poco peligroso, ¿no? Laura, yo soy una persona Que está fuerte y entrenada Para cualquier tipo de misión Aunque sea en mi propia casa Porque me hayan echado Homeless again Pues no pienso ser Que yo me tengo que ir a la feria, jope ¿Por qué no te voy a coger yo? ¿Cómo achicote se ponga a darme con eso? La cabeza yo le voy a dar con esto también Eso Lo que pasa es que, chicos Va a estar un poco complicado Entrar por ahí Pero bueno Se ha vital intentar asegurar Y poder abrirme la puerta desde fuera Para poder conseguirlo, chicos Esta gatita necesita Que le deis un fuerte like Y que se suscribáis A todos los canales De la squad Laurita H4 Y Sarita Coincieco Si no os suscribís Ah, perdón Y Brujita y H20 ¡Uuuh! Venga Tienes que suscribiros Al botón de suscripción Y dar un fuerte like ¡Jala! Una, dos y tres ¡Line! Ahora sí Venga, corre Que H4 estará en la puerta ¡Uuh! De la entrada Allí, Laurichi Hay que saltar por allí Chicos Yo no sé si voy a ser Torpe en el acantilado Lo veo un poco difícil El serte tiene mucha esperanza Y yo soy bastante torpe A ver Oye, oye, oye Se lo veo bastante complicado ¿Eh? Dame a los chicos ¿Cómo? Chicos, mirad He intentado saltar por ahí Chicos Pero me he pinchado Con unos pinchos Que hay ahí Tiene todo pinchos Al revés ¿Veis? Que te produce la muerte Mirad, chicos ¿Veis? Todo pinchos Pinchos Bueno, Laurita ha tenido La genial idea Y no se me ha ocurrido a mí Que siempre se me ocurren Las buenas ideas De utilizar estas cajas Vamos a utilizarlas Nosotras una vez Venga, prueba A ver si cabes Que tú eres muy alta Y gordita Nos metemos en las cajas Porque justo hay dos Nos ponemos en la puerta Pegamos al cimbre Y H4 Verá que hay dos paquetes Verá al nombre Que pone Sarita Queen Y las meterá en casa A ver O las tirará a la basura Correcto Ahí pones La de Jiménez ¿Lo veis? Sí La de Jiménez Alcázar Mi nombre Venga, métete tu primera A ver si caben A ver Busca el país más tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!